hola mis amigos de youtube quería mostrarle una parcela que vamos a trabajar este en el sector de daules sector lechugal no y como ustedes podrán ver es un terreno de invierno bastante este pegajoso vamos a tener algo de inconveniente aquí para poder trabajar pero lo vamos a hacer con el esfuerzo y este y el empeño que le vayamos a poner como usted está viendo los muros están hechos pero llenos de maleza como como dice el agricultor no está hecho pero paja paja completa mírenlos ustedes ahí está ya estamos comenzando la fumigación allá se escucha la bomba el motor con la que estamos fumigando este los muros y quiero decirles a ustedes pues que este es para nosotros nos llena de satisfacción porque es un reto un reto grande son pocos los técnicos que se atreven a dar el tipo de asesoramiento en estos tipos de lotes y específicamente en invierno entonces vamos a a meterle mano a meterle corazón a meterle fuerza con la ayuda del agricultor vamos a llevar este cultivo del inicio hasta el final para que ustedes vean los pasos vamos a tener inconveniente como le hablé antes pero también vamos a subir esos vídeos cuando estemos preparando suelo allá está el amigo agricultor aplicando como motor en los muros y vamos a hacer eso no vamos a tratar de llevar este cultivo hasta el final para poder este realizar este nuestro trabajo con la mejor manera nuestro asesoramiento y que esté contento el agricultor esta es la primera parte le ruego por favor a todos nuestros amigos de youtube que nos ayude dándole un me gusta al vídeo y también éste nos ayude suscribiéndose a todos nuestros las personas que oyen escuchan este vídeo y lo miran a través de este canal que le den una campanita y le pongan ahí una suscripción y eso nos ayudará a seguir participando y hacer nuevos vídeos entonces para nosotros un nuevo reto todo esto vamos a a darle adelante miren el terreno observen lo muy bien como está un terreno bastante pegajoso a simple vista por lo que saben de cultivo de arroz y lo que ve en el vídeo y conoce sabrán de lo que le estoy hablando no entonces miren ustedes ok si ven pero bueno ese nuestro reto y aquí vamos a trabajar adelante con estos amigos espero que tengan un excelente día y aquí estamos